y como están gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal esta vez vamos a estar jugando un juego que se llama papas pizzería que es un juego que yo me acuerdo que yo lo jugaba cuando era pequeño así que bueno este es mi primera vez jugando este juego voy a recordar cómo jugaba yo este juego en mi infancia así que bueno si quieren que sea jugando más juegos en esta aplicación que me acabo de descargar que se llama y8 no olviden dejar su like y suscribirse para más vídeos así que bueno vamos a comenzar entonces vamos a comenzar un juego aquí y este va a elegir este nombre este que bien nada más sin nada más es nada mi nombre real está la intro papas pizza vamos a darle un poquito a la onda que está ahí está encendemos la luz y está llamando al chef pero no lo encuentra hora de otra aventura ah o sea que me va a tocar a mí hacer o sea me va a tocar hacer las pizzas a mí ahora vale día uno aquí la orden ah esto es para el fuego y esto es para cortar así que bueno vamos a empezar primero entonces aquí vamos a tomar la orden de este aquí pide cuatro jornadas de peperón y las quiere botas a cuatro aquí ponemos aquí y la ponemos aquí mismo aquí me están dando las instrucciones me voy a pizza y pongo estos aquí ajá si me acuerdo uno dos tres y cuatro y las ponemos al horno y ya está ajá debo sacarla antes en el segundo debo sacarlo así que bueno o sea lo sé bueno voy a poner esto por aquí por mientras diría que será en el segundo ah que lo pongo otra vez ah bueno que raro ok en el segundo debo ponerlo así que bueno en tres dos uno ahí sacala sacala ah bueno y ahora debo cortarla entonces uno dos ahí está y se la damos cuánto me da entonces uy 98 casi por poquito pero si le hice bien 2.90 y 94 ok ok aquí está el otro que como que como la crees ok quiere peperón en todo ajá y la quiere cortada así que bueno vamos a ver que tal vamos a ver que tal entonces no pa dale este entonces vamos a hacer la orden vamos a la pizza y le vamos a poner todo peperón uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho que perfecto mira me salió bien quedó al horno por aquí va a ver si viene alguien no pues bueno no viene nadie así que bueno vamos a ver se va a ir poniendo difícil a través de los días así que bueno a ver si lo puedo pasar aquí en el segundo ok en tres dos uno pa entonces la quiera cuatro entonces pateo escuchar no la corti mal no lo hice mal la verdad hice mal la pizza es que se me fue el click dios mio no dios mio bueno igualmente le gustó pero el corte pero quedó peor mira me bajaba de dinero bueno normalmente me fue bien más o menos bueno bueno vamos al día dos entonces si es que esto carga porque a veces tarda en cargar bueno esperamos porque esto tarda en cargar obvio ahí está día dos ok viene otra vez este otra vez como me piden lo mismo también segundo tiempo ajá y la quiera es cortada ok déjame cerrar rápido uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho vale vamos a ponerla al horno vamos a ver si viene alguien no no viene nadie vamos a abrir el horno ok el segundo tiempo debe ser no no viene nadie así que bueno vamos a ir al horno queda poquito esta vez por favor Kevin no la arruines ok 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 ya listo ahí ahora cortala así que no se me va el click ahí está y ahí está listo tené tu pizza ay noventa y ocho casi uy pero dos estrellas está bien vale vienen más clientes así que eso ok la tendremos quieren seis hongos en la parte de abajo lo quieren en el ok cuatro pedazos ok vamos a hacer eso ok me pide hongos uno no seis dos tres cuatro cinco y seis vale lo ponemos al horno hasta aquí vale pues no viene nadie así que eso está bien estamos bien ok vamos vamos bien entonces no hay nada por qué preocuparnos aquí puedo ponerle pausa aquí vale vale pues no viene mucho cliente así que bueno entonces espera ok aquí viene otro vale vamos a tenderle rápido porque si no se no pasa ok quieres ajá esto ok en el mismo tiempo y lo quiera así partido ok vamos a hacerle la pizza entonces espérate rápido que esto se me va a ir vale vamos a hacer la pizza rápido eh cuatro uno dos tres cuatro la metemos al horno sí vale ok esta ya va a estar lista así que bueno vamos a hacer otro cliente pues no ok que bien acuérdate esta es de la chica y esta es del chico ok ya va a estar la de la chica así que bueno esta la quiere partida no sé como ok la chica me la pidió nada más en cuatro pedazos que es así este me la pidió en el mismo tiempo ok viene otro cliente vale pues no hoy la quiero bueno ok pues vamos bien ok uno dos tres ahí está listo la vamos a comprar ok esta es ok cuatro cuatro pedazos la quiere uno uy espérate muy 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 grande el pedazo dos ahí está tenía tu orden como querías bien uy noventa y noventa y noventa y siete pero bueno está bien ok se está haciendo la de este pibe ok vamos a tender a este ocho ajá tiempo en el segundo uy mira este corte que me pide el anciano ok bueno vamos a hacerlo ok pero te quiero ver si que ya casi vamos a aprovechar de hacer esto pescado cuatro cinco seis siete y ocho vamos al horno ok esta pizza ya va a estar ok pues déjame ver la orden de este pibe ajá ya se va ya va a estar lista ajá ahora ok ya ok así lo pido así y así vale y ahora se la damos toma tu pizza amigo bien oh cien y noventa y seis bueno estamos bien vale este me lo pidió no me pase no se me paso sin querer ay dios mio bueno ojalá el señor no se enoje ojalá me va a pagar menos después no me fijé bien ok mira el corte que me dijo a ver bueno señor se me paso un poquito pero ay dios mio bueno igualmente esta bien ay dios mio gracias vale igualmente lo hicimos bien solo es que se me paso un poquito se me paso los segundos bueno pero igualmente ganamos 16 punto de 62 tenemos rango 2 let's go ok y tenemos un nuevo empleado un nuevo cliente ok tenemos un nuevo cliente que nos va que va a ir al restaurante que va a ser un nuevo empleado en el restaurante así que eso es bueno día 3 ok día 3 y estamos con un nuevo cliente que está aquí este ok que querés querés 4 ajá querés ok ahora aquí se va complicando la cosa me pide 4 de este lado y 4 y se voy a del lado izquierdo vamos a hacer esto rápido ok este 1 2 3 4 y del otro lado esto 1 2 3 4 me lo pidió en el en el cuarto ok es que bueno vamos a coordinarlo ok no viene nadie así que eso es bueno eso es bueno así que bueno en el en el tercero debo acordarme ok tercero no viene ni un cliente así que ah bueno ya viene uno ok debo acordarme de este en el tercero ando en el cuarto perdón digo ok vamos a tenderla este rapidito quieres 6 de estos ajá tiempo en el ok en el mismo que estamos haciendo ok vamos a hacerla rápido eh que pide 6 1 2 3 4 5 6 vamos a ponerla allá en el horno ok ya casi ok acuérdate esta la de las cebollas es del otro empleado así que bueno ok me voy a decir un otro cliente ah bueno pues no vale pues bien ok me la pido muy caliente este este el señor este ok me lo pidió así con esos cortes mira alguien va vale así espérate pero no 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 se me va a quemar se me va a quemar la pizza no porque la atendí porque la atendí ya 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 si 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 este ya ok me pidió espérate como va el otro ok falta todavía va ok vale este si con este con este voy ajá voy a hacerlo rápido porque se me va a quemar la otra pizza vale tiene 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 rápido tiene tu orden uy bien hice bien que bien ok aquí la otra pizza ya listo que me pidió aquí está este ok es esto que en 4 1 2 tiene tu orden tiene tu orden pibe bien 91 quiero hacer bueno vamos bien ok viene otro vamos a atenderle ok vamos bien le damos 2 estrellas ok ok vamos a hacerle primero el de la chica vamos a poner esto aquí vamos a poner esto acá y vamos a hacer esto el de la chica primero ok 6 hongos 1 2 2 3 4 5 6 y lo pidió ok vamos a ponerlo en el horno y vamos a hacer el otro pibe que es este pizza ajá 8 1 2 3 4 5 6 7 y 8 ahí está ponemos en el horno ok este es en el segundo el de esta es en el es en es esta aquí y este es en el segundo ok debo que otro cliente ajá tiempo debo acordarme debo estar pendiente del otro en el segundo vale voy a esperar hasta que se haga esta pizza ya listo ya se hizo ok voy a ver esto ahí está en lapidón 4 espérate pero pero es de este chico espérate entonces espérate no 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 el de la chica le falta todavía que es esta espérate déjame poner esto ¿cuál es el de la chica? ¿cuál le estoy haciendo el de la chica? ¿cuánto me lo ¿a dónde me lo pidió? ok hasta el ok el del chico se puede esperar entonces voy a hacer esta entonces primero porque creo que lo voy a hacer mal es que es que creo que si hago corto esta pizza la que está bastiendo se la voy a dar a la chica y creo que la chica no me va a dar el dinero porque me confundí ok debería estar aprovechando de hacer la otra pero es que no pero es que ya se va a hacer la pizza igualmente ahora listo ok bueno vamos a hacer la de este pibe es del señor este vamos señor toma tu orden está lista bien uuuh tres estrellas que bien ok vamos a hacer el de los hongos cuatro pedazos pillo también así que bueno listo toma toma tu tu pedido rita bien uuuh bien que me falta este cliente que me pide esto ok ya te lo voy a hacer que eres cuatro uno dos tres y cuatro a la hora por dos segundos ok vamos y el corte debe ser así como están como están viendo ahí ok este juego me está gustando la verdad fue un juego que yo lo jugaba en mi en mi infancia que literalmente fue buenísimo para mí porque me gustaba jugar este juego casi todos los días ahí está listo entonces este corte va a ser así uno dos tres va a ir a tu pizza team bien uuuh dos puntos setenta ok ya terminó ya terminó cuánto me dieron entonces en total 13.92 en total 30.54 rango 3 oh nueva clienta peni ok peni nueva clienta peni ok peni 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 día 4 y ahí está peni ¿cómo estás peni? eres nueva eres nueva aquí ¿verdad? bueno tú ya sabes que eres nueva ok ahora esta me pide 8 de esas dos hongos ahí en la porcita ok vale te la voy a hacer entonces rapidito antes de que venga otro cliente ok 8 1 2 3 4 5 6 7 8 y te voy a poner dos de hongo 1 y 2 quien lo quiere en el tercero entonces ok vamos a ver si viene otro vale pues no entonces vamos a esperar hasta que se haga esta pizza que es en el tercero ok vale es bien raro que no venga nadie la verdad pero ya van a venir algunos ya van a venir así que bueno este ok ya viene este vamos a pedirle su orden que es esto ajá en el tiempo 2 aquí debo acordar en el de la chica también ok este va 1 2 3 4 5 6 7 y 8 ok el de la chica ya va a estar listo así que bueno este es en el segundo 2 así que bueno vamos a hacer el de la chica ¿le está? sí ok espérate hay que partirla bien no la apartas mal Kevin tú puedes ok 1 2 vale tu pedido la corté mal pero bueno uy por poquito casi saco 100 por poquito pero es que debo estar más pendiente ok vamos a ver se me pasó bueno da igual no importa no importa no importa dos pedazos dos ahí está apúrate bueno igualmente me lo dio bueno ok cliente hola el rockero ok ajá ok este es fácil ajá déjame déjame hacértelo quieres 6 desde este lado 1 2 3 4 5 6 la quieres en el 4 ok no viene nadie así que eso es mejor ok voy a dejar tu pedido aquí aquí ya viene este este la quiere aquí ajá ajá en el tiempo 2 cortada ajá así ok vamos a hacerla rapidito este 4 1 2 3 y 4 ajá y lo quiere en el segundo este lo quiere en el en cual lo quería ok en el ok este en el segundo y este en el cuarto ajá a ver si viene otro vale pues no ajá vale ok ya va ya va a estar el del segundo que es no es este el que me lo pide en cuatro en unos cuantos pedazos ahí está listo ya te voy a dar la orden ok 1 2 3 va a tener tu pizza ya fue fácil para ti vale si ya está ya está hecha y 4 pedazos pero pero bien cortados ahí está bien es que soy buenísimo es que uy si perfectísimo lo hice casi 2.82 ok vamos bien el ancianito 8 pescado ajá tiempo en el segundo y que más uy el corte ese bueno vamos a hacerlo rapidito antes de que venga otro cliente 1 2 3 4 5 6 7 y el 8 en el último en el segundo lo quiere no viene nadie así que eso eso está bien en el segundo lo quiere en el segundo lo quiere así que bueno nos vamos estamos nice no viene otro cliente nada más creo que este es el último para mí ok en el segundo esperamos 1 2 ahí está listo ok este corte va a estar un poquito difícil pero nosotros podemos nosotros podemos nada en la vida es imposible nada en la vida es imposible vamos a ver si te gusta si vamos 2.70 2.70 vale ok total 44.28 o sea increíble ah bueno 0 ok ok vamos al siguiente día entonces último día voy a terminar el video en el día 5 que es este el siguiente en el día 5 día 5 ajá a ver viene Penny hola Penny como estás te ha ido bien con tu pizza ajá quieres 8 ajá en toda la parte y 2 en la esquinita nada más de la parte ok el tiempo lo querés en el tercero ok te lo vamos a hacer 1 2 3 4 5 6 7 y 8 1 2 ahí está en el tercero lo querés ajá no viene nadie ok la puse bien ajá si lo quiere en el tercero verdad tercero 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 ajá uy pues va lento probablemente me pueda vender otro día ok cuánto vale tengo tiempo de hacerle la otra pizza ok quieres 4 pepperoni en estas esquinas en el segundo en el tiempo segundo y 4 pedazos y te lo vamos a hacer rapidito antes de la otra 1 2 3 4 la podemos a cocinar ok en el tercero ya está esta 1 2 y 3 ahí está ok vos la querés ah así 1 2 y 3 vale ahí está ya está tu pedido Penny no 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 debo estar pendiente de la otra pizza que es esta la que están viendo por favor está la sacamos y este lo quiere en 4 pedazos espérate el corte me va a salir mal 1 2 vale toma tu pedido toma Cooper bien le gustan las pizzas que estoy haciendo a todos vamos al siguiente cliente otra vez esta rita como esta rita ok lo que les en el último en el en el ok ahí y 4 ok vamos ya manos a la obra 1 2 3 4 5 6 vale si viene otro cliente pues no voy a dejar tu pedido aquí por mientras vale viene otro va a decir que tengo tiempo de hacerle la otra pizza así que bien 3 4 ajá cebolla tiempo en el en el cuarto perdón uy ese corte que es el más complicado que he visto ok 1 2 3 y el 4 aquí el de saboyes 1 2 3 4 pum pero podemos calentar esta rápida en el aquí en el en el medio si probablemente venga otro cliente ok vale que venga otro cliente ok este lo quiero en el cuarto que es de acá se va a estar aquí viene este como la crees este ajá tiempo en el segundo corte ajá ok te lo vamos a hacer rapidito aquí la pizza 1 2 3 4 5 6 vale aquí en el tercero ya está este ok este ah no en el cuarto vale ya está el de la primera ok espérate déjame cambiar ok 1 2 ahí está listo 4 pedazos 1 2 toma lo he pedido lo he pedido Rita como lo querías como tú lo querías 2.82 ok el siguiente el de este como lo quería este 4 1 espérate el corte toma toma Marty como tú lo querías ok este lo quería en el cuarto en el cuarto en el cuarto en el cuarto se me pasó bueno ni modo bueno igualmente igualmente caliente no está mal la pizza así que no me juzgues amigo lo siento pero es que no me fijé porque andaba concentrado en el otro bueno igual ¿qué pasó? ¿qué hice? se le di finish ¿qué pasó con la pizza? se le di finish what? pucha me va a tocar hacerlo otra vez a ver otra vez me va a tocar hacerlo pero ¿qué pasó? ni me fijé a ver cuatro otra vez a ver en el cuarto otra vez pucha bueno chicos voy a hacer una pausa hasta que hasta que llegue ahí porque es que se me huyó así que bueno ya volvemos bueno esperamos bueno esperamos entonces vale chicos volvimos otra vez vale este lo quiero así por favor que me lo cuente porque es que no sé qué pasó ahí está y ahí está finish order toma toma Big Pauly tu pedido bien y listo creo que aquí lo voy a dejar chicos el juego me gustó bastante porque lo recuerdo porque fue de mi infancia 13.8 0.8 y ok me dieron bastante rango 4 bueno chicos creo que aquí lo voy a ir dejando así que bueno espero que les haya gustado este juego si quieren que sigas jugando más de este juego o otros juegos también de esta aplicación no olviden dejar su like y suscribirse para más videos de este estilo así que bueno espero que les haya gustado nos vemos hasta el próximo video chau 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 ¡Gracias!